Junio 11 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haberte ofendido, porque temo la pérdida del cielo y los tormentos del infierno, que son su justo castigo. Pero sobre todo porque te ofendí a ti, Dios mío, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente prometo con el auxilio de tu gracia, confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida. Amén. Consagración de nuestras familias al Sagrado Corazón de Jesús Santísimo amor de Jesús, te consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias. Conocemos que el ejemplo bello de tu hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con tu ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable que recibiste. Que nuestro hogar se llene de gozo, que el afecto sincero y la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo estén siempre presentes. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no solo las nuestras. Que siempre estemos cerca de los sacramentos. Que la paz esté con nosotros y cuando vengan las dificultades, danos consuelo y esperanza. Bendice a todos los que aquí habitamos y también a nuestros difuntitos. Mantén nuestras familias cerca de tu amor y que tu protección esté siempre con nosotros. Amén. Junio 11. Reflexión. Una de las más grandes ayudas que existen para caminar por el camino del cielo son la Santa Misa, la Sagrada Comunión y las visitas al Santísimo. Tengan como gran enemigo de su alma a quien trate de alejarlos de estas tres prácticas. No haya algo que más tema al demonio que la Santa Misa, la comunión frecuente y la visita diaria al Sagrario. Alejarse de estas tres prácticas sería echarse en garras del enemigo. Palabras de San Juan Bosco. Otro pensamiento. Si la gente conociera el valor de la Eucaristía, el acceso a las iglesias sería controlado por la fuerza pública. Palabras de Santa Teresa de Lixier. Es decir, si todos realmente creyéramos que Jesús está vivo en la Eucaristía, habríamos tantísima gente queriendo entrar a los templos que se tendrían que poner policías en las puertas. Pidámosle pues al Espíritu Santo nos regale el don de la fe y poder abrazarnos indefinidamente a Jesús e Eucaristía. Oh Jesús, te adoro como a mi Dios y Creador, te obedezco como a mi Dueño y Señor, te respeto como a Juez que me juzgará, te agradezco como a mi gran Bienhechor, te pido con fe como a generoso Dador, quiero imitarte, pues eres el perfecto ideal de santidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús te adoro, Sagrado Corazón de Jesús te amo, Sagrado Corazón de Jesús te bendigo, Sagrado Corazón de Jesús te honro, Sagrado Corazón de Jesús te alabo, Sagrado Corazón de Jesús, te agradezco Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, tu Sacratísimo Corazón siempre será mi refugio, mi hogar y mi lugar de encuentro contigo Amén, Amén, Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén